6.000 es el número de fatalidades involucrando peatones que sucedieron el año pasado, la cantidad más grande que se ha visto en más de dos décadas, según datos preliminares del estado dorado. Hemos tenido y investigado varios accidentes fatales incluyendo peatones, que el peatón no está atento a lo que está haciendo el chofer y también el chofer no está atento al peatón. Según el Consejo Nacional de Seguridad, un factor de las 6.000 fatalidades están vinculadas con el alcohol, ya que el 34% de peatones y el 15% de conductores estaban ebrios en el momento del accidente, entre otros factores. Puede ser uno en el teléfono celular, están chequeando el email, están atentos a una conversación por teléfono o simplemente están cambiando la estación de la emisora de la radio. Recientes reportes señalan que California se sitúa en el número 13 de los estados con más accidentes peatonales, razón por la cual las autoridades exhortan a la comunidad de tomar todas las medidas de precaución necesarias. Tienen que hacer contacto con el chofer ojo a ojo y cuando te dan indicación que están atentos, que te ven, entonces está más asegurado para cruzar la calle. También nos informó que su departamento está trabajando con los ingenieros de la ciudad para mejorar la visibilidad en las carreteras entre el peatón y conductor y además están trabajando con las escuelas locales. Especialmente con las escuelas primarias para entrenar a la juventud cómo reaccionar y cómo comportarse en cuestión al tráfico y cruzando la calle. Desde Roseville, Matthew Godínez, Noticiero Telemundo 33.